Cuidado, que está muy pesado. Bueno, sí, pero si tardamos va a prender el relojito, va a empezar a cobrar. Bueno, ya, ya, ya. A ver. Elena, ¿estás hablando por teléfono ahora? No, es que ahí quiero hablar con papá antes de irme. Bueno, ya, ya vamos a hablar con papá. Hola, hola, hola. José. ¿Qué, ya está? Papi. ¿Está todo? Quería... Esto es para vos. ¿Qué? Abrilo, mi amor. No, pero yo no soy el regalo, ¿viste? Gracias. Pero... ¿Qué? No entiendo. ¿Explicame qué cambió? Abrí tu regalo, mi vida. Muchas gracias. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Y ya. Bueno. Vamos, dale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos hacia abajo. Vamos. Pero para falta el oso de Nacho. Yo te lo busco, yo lo busco, yo lo busco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, Damián Ahí Esperá, 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 hijito, esperá Elena Me pongo conmigo Bueno, me voy Llamá cuando llegas, ¿eh? Sí, sí Acordátele Damián, ¿tienes plata para esto? Sí, sí A ver Está, 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 está Todo